Hola a todos, un nuevo vídeo, este es un vídeo más sobre Pokémon y esta vez seguro que me estáis escuchando un poco raro, por así decirlo y es que he vuelto otra vez a grabar con el teléfono ya que el micrófono estoy, como ya veis, estoy probando varias configuraciones y ninguna de ellas es una de las que mejor se quede el audio grabado y todo eso así que he vuelto con el teléfono porque estoy mirando un nuevo micrófono para luego traerlo al canal, así que bueno, si veis que se escucha un poco más lo que sea es por el teléfono, así que vamos, ya sabéis que todas las semanas os hago un pequeño resumen de lo que viene siendo el Pokémon Suflé, ya sabéis, de las nuevas fases especiales o las normales que vayan llegando perdón, si he tardado, hoy que es jueves, he tenido esta mañana tutorial de las FCTs entonces he aprovechado y antes de ir he grabado las cositas y para luego traerlas al canal ya sabéis que estoy un pelín ocupada, así que tengo un poquito de tiempo así que voy a lo que respecta, que tengo luego tutorial de FCTs esta semana llegan a Pokémon Suflé tanto a Landorus T y las formas graduales de Cigardi al igual, como ya sabéis, que los dos martes anteriores recibimos una actualización para Pokémon Suflé, para la 3DS, que es la 1.3.6 y para Pokémon Suflé Mobile es la 1.5.10 la principal novedad, Suflé, para la 3DS, que es la 1.3.6 y para Pokémon Suflé Mobile es la 1.5.10 la principal novedad son las fases graduales de Cigardi del 50% las cuales incluyen 300 niveles de forma infinita de forma que tenemos infinita diversión, por así decirlo o bastante sufrimiento, porque son bastante complicadas también y tan solo tenemos 3 turbos Cigardi viene con un 80% de daño base de tipo dragón y quita barreras así que es bastante interesante intentar conseguir atraparle en la 3DS, además de estas cositas los premios mostrados, como estáis viendo en la imagen también tenemos una sub... también tenemos una... un subexperiencia de rango S en el nivel 125 un megaturbo en el 150 otro subexperiencia M en el nivel 160 en el... un nivel máximo en el nivel 180 un megaturbo en el 200 una subexperiencia de rango L al nivel 225 un nivel máximo de aumento en el... en el nivel 250 y dos de nivel máximo de aumento en el nivel 300 al no haber todavía más el nivel máximo en Pokémon Suflé Mobile lo que sí que podremos hacer es obtener 5 megaturbo más en esta versión es decir, si lo completamos todo tendremos 8 o más ¿vale? eso es un poquito lo que viene esta semana también os destaco que también se incluye una nueva mecánica con la cual Cigarde aumentará varios niveles al enfadarse lo cual permitirá saltarse fases sin... eso sí, pero los premios nos darán igual aunque se salte la fase nos darán los premios tras Cigarde también también llegan dos... llegan ambas... a la... también llega en arbas versiones también también llega en arbas versiones tanto para Cigarde como para un Suflé Mobile el suplemento de Landor Usterian en forma Totem con 80% también de daño base y la habilidad oportunista además de ser... además de que repite ya el tercer... también que se repite el tercer Pokémon del día y la fase de Manafix que ya estaban repetidas que vinieron también hace tiempo todas estas fases estarán disponibles durante dos semanas todavía y también os puedo decir que la semana anterior se me parece que se quedaban la fase de... la fase de Groudon está todavía y están también las fases de Evolutivas tanto de Tepic, Pink Knight o en Boar vale eso estarán esta semana que es lo que queda y bueno ya como también... también se... como se ha actualizado una nueva versión pues se sabe lo que se viene la semana siguiente entonces finalmente ya para acabar la semana que viene tendremos la llegada de la fase de Greninja de Ash también tenemos las repeticiones de Keldeo en forma habitual e Infernape y una segunda competición de Mega Blaziken en la cual ahora el Mega Turbo será solo para los que solo para los que tengan la piedra es decir si quedamos entre los mejores y ya tenemos la Mega Piedra pues tendrá solo un Mega Turbo y bueno hasta aquí esta cosita de las fases de semanales de Pokémon Suflay tanto la 3DS como Pokémon Suflay Mobile así que tenemos toda la diversión para un buen rato el Safari ya se acabó de la semana pasada y solo el único que me faltó conseguir es el Pikachu enfadado pero bueno no pasa nada ya volverá y podemos conseguir ese Pikachu enfadado y si no bueno no pasa nada que todavía tenemos muchísimas cosas muchísimas fases normales especiales extra y cositas para conseguir mucho más Pokémon así que nada más espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer lo consigo siempre así que nada más gracias a todos por el vídeo nos vemos en los próximos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!